¡Hola, hola mis niños y niñas del nivel medio mayor! Les habla la tía Francisca. Y en esta oportunidad vamos a hablar de una de las estaciones del año, chicos. ¿Alguien puede adivinar de qué estación estamos hablando? ¡Sí! Estamos hablando del otoño, chicos. Pero, ¿qué ocurre en otoño? ¿Alguien me puede decir qué ocurre en otoño? ¡En otoño, chicos! Yo sé lo que ocurre. Las hojas comienzan a cambiar de color. Del color verde pasan al color amarillo. Algunas se tornan color café y otras color rojizo o anaranjado. También en otoño comienza a soplar el viento, chicos. Como les mencioné, las hojas caen porque se debilitan al cambiar de color y se secan. También, chicos, adivinen, adivinen qué más ocurre en otoño. Ya no usamos sandalias, chicos. Tampoco choripolera manga corta porque empieza a ser un poco de frío y nos podemos enfermar. Hoy les traje una súper, súper divertida actividad, chicos. Miren, presten atención porque vamos a pegarle algunas hojas a este árbol que se encuentra totalmente descubierto y desnudo. Miren las hojitas que traje, chicos. A continuación, las vamos a pegar una por una. Esta es la número uno, la número dos, la número tres. También les comenté que hay hojitas de color verde que todavía no caen. También tenemos, chicos, diferentes formas de hojas, chicos. Miren, y algunas, como les mencioné, productos del viento comienzan a caer, chicos. Esta necesita pegamento. Así que le vamos a aplicar un poquito de pegamento para que se pueda pegar. Y con la ayuda del papá, podamos hacer un increíble árbol junto con sus hojitas. Pero también podemos hacer otra actividad para los niños que no tienen este recurso. Como por ejemplo, ¡uh! Aquí está, chicos. Miren. Este es un árbol, chicos. Este es un árbol que ustedes pueden dibujar en su cuaderno y lo pueden pintar utilizando la técnica de dactilopintura y pintando muchas hojitas con su dedo. Y dicen, chicos, entonces ahora, miren lo que les traje. Una gran sorpresa, chicos. ¿Por qué me aprendí un poema que los traje para ustedes para ver si se lo aprenden para la próxima clase, chicos? A la cuenta de uno, a la cuenta de dos y a la cuenta de tres. Los pájaros se marchan buscando el calor. Las hojas se caen y cambian de color. El día es más corto y calienta, menos el sol, chicos. Este es un poema para que se lo aprendan. Muchos cariños y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. A continuación, te invito a reflexionar junto a tu familia respecto a qué sucede en el tono. Como por ejemplo, se caen las hojitas de los árboles. Pero también ocurren diferentes cambios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!